Buenas noches, estoy lleno de gusto de darles la bienvenida a este, nuestro nuevo canal de YouTube. Aquí vamos a estar subiendo mucho contenido acerca de temas que ustedes ya conocen y de otros temas que no tanto. Es decir, la ventaja de YouTube es que podemos abordar nuestro contenido, nuestro conocimiento, compartirlo con ustedes de una manera mucho más didáctica y creativa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando. La razón por la que lo estamos inaugurando el día de hoy es porque justo hoy pues estamos muy contentos de que al fin pasamos los 7,000 seguidores y ya les habíamos comentado que una pequeña sorpresita estaba esperando por ahí. Entonces, esta es la sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube. Van a estarnos viendo por aquí un poquito más seguido debido a que las videocápsulas y todas esas cuestiones ya las vamos a estar tratando de subir en este lado. Pero también vamos a seguir produciendo nuestro contenido de la página, ¿no? No se preocupen por nada de eso. Vamos a trabajar también con la calidad de la cámara. Aún no, aún estamos aprendiendo y tenemos pendiente ese tema todavía. Pero, pues, básicamente así es esto, ¿no? Estamos muy animados de comenzar esta parte. Esperamos que nos puedan seguir, que inviten a sus amigos a que se suscriban y que compartan nuestro contenido porque la realidad es que nuestro contenido es para ustedes, ¿no? Más que para nosotros mismos. ¿Qué más les puedo decir? Pues, por el momento sería todo. Nos esperan muchos temas. Vamos a comenzar hablando acerca de ahorro, inversión, un poquito del análisis acerca de las Afores. Y, cómo no, ahorita que ya comienza el mes de marzo, les vamos a avisar acerca de un tema muy interesante que tenemos en mente, ¿ok? Entonces, pásenla bien, buenas noches y hasta la próxima.